Bueno, acá estamos con la dragoncita que les habíamos confirmado que estaba preñada. Bueno, ahora justamente está tranquila porque recién encendimos la luz. Y lo que hicimos ahora fue poner esto, además de que, bueno, le voy a poner un poco de comida por este lado de acá. Ella ahora está recién empezando a calentar el cuerpo. Y ahora, ¿sabés qué voy a precisar? Que tomes la temperatura. Tomala como por esta altura, más o menos. 29.6. ¿Cuánto? 29.6. Bueno, ahora tenemos a 29.6 por acá, por esta altura más o menos. Esta tiene una lámpara de cerámica y tiene un tubo UV. Esto ahora que nosotros prendimos va a ir calentando el lugar. Y bueno, ella va a tener que transitar, se va a estar moviendo y va a pasar por acá. Entonces va, bueno, ahí va probablemente a poner sus huevos. Miren este, lo gordita que se ve. Llegan a ver, ahí se le ven los huevos. Y ahora soltamos un poquito el termómetro y sostenemos el teléfono ahí. Muy bien. Yo le quiero mostrar a los amigos, ahí donde está el teléfono, muy bien. Miren, miren cómo se notan acá en la pancita, ¿vieron? Se notan los huevitos. Así que bueno, vamos a ponerla por acá a ella para que vaya familiarizándose con la arena, ¿verdad? Y bueno, en el correr del día va a ir subiendo un poco la temperatura y ahí este, bueno, se puede tornar un lugar agradable para desovar. Así que ahora vamos a dejarla un poco tranquila y les iremos contando las novedades. ¡Gracias!